Hola Katherine, ¿cómo te va? Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se te estudiaría tus rivales en la cancha? Son un rival fuerte. Ya es una vez que nos enfrentamos contra ellas, pero este juego, tuvimos mucho más contacto, pudimos hacer mucho más juego, nos estuvimos preparando más de un mes para esto, así que en cancha se pudo demostrar que igual, esta vez, la diferencia de Trae no fue tanta como la anterior. Claro. Tengo entendido que Roll es un equipo relativamente nuevo, ¿no? Sí, somos un equipo en desarrollo, segunda vez que participamos en zonal, y estamos con mucho ánimo de poder seguir participando y invitar a más niñas que igual a que sean parte de esto. Perfecto. Si una niña se quiere integrar a Robles, ¿cómo lo hace? Se puede acercar al Estadio Municipal de Legu, entrenamos los martes, jueves y sábados, después de las 6 de la tarde, son dos horas de entrenamiento. León, Katherine, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.